...el director técnico de la Argentina. Alejandro, perdieron, no se llevan la Copa. ¿Ahora te vas contento? No, perdimos los penales. No, no, por supuesto, perdieron la Copa. No lo digo porque hago esa acotación siempre, cualquiera sea el rival. Si hubiésemos ganado por penales, diría, ganamos el partido, ganamos por penales. Si hubiésemos perdido el partido y hubiésemos ganado los penales, hubiese dicho, perdimos el partido, ganamos los penales. ¿Te gustó Argentina? Me gustó porque hicieron un gran trabajo. Un gran trabajo, jugadores que vinieron de jugar una jornada entre medio, la semana pasada, y jugaron un partido muy parejo, muy luchado, muy disputado, y se le ganó a Brasil. Después, bueno, con los penales, bueno, tuvieron más eficiencia y nos ganaron ahí. Sabés, Alejandro, que Fernando Passini decía en el comentario que, bueno, sería que pudieras tener un poco más de tiempo para trabajar. Y yo comentaba que vos, por momentos, relatabas el partido, dabas indicaciones, y los jugadores te obedecían muchas veces. ¿Por momentos hicieron lo que vos querías? Sí, bueno, tenía que ver con lo que habíamos practicado en un día de trabajo, porque pudimos entrenar ayer, ayer a la tarde. Pero bueno, por eso estoy muy contento por los jugadores, que vienen demostrando con el poco trabajo que tienen estar a la altura, guarda igual a igual con Brasil todos los compromisos que hemos tenido. Se ha definido por cuestiones muy finas, por un gol, salvo el partido de Belén, que nos ganaron por dos, lo demás fueron diferencia de un gol o un empate del de Córdoba al primero, el 0 a 0. Así que estoy muy contento por los jugadores, realmente hicieron un trabajo muy bueno. Balance 20-12, 11 partidos, 7 ganados, perdón, 8 ganados, dos empatados, uno perdido solamente con Brasil. ¿Es bueno eso? Desde la matemática es excelente, y desde el juego en línea general es muy bueno, porque en línea general reflejó lo que, los resultados reflejaron lo que se vio dentro de la cancha del juego. Hay cosas para mejorar, obviamente. Digo que conseguiste lo que todo el mundo quería, que Messi la rompiera en la selección. Bueno, Messi siempre juega bien en todos lados. Gracias. Hasta luego. Así está, señores Alejandro.